Noticias de Bolivia de hoy. Analistas consideran que el liderazgo de Evo Morales se debilita cada vez más. Dos analistas sostienen que el líder cocalero Evo Morales pierde liderazgo en territorio nacional. El analista político Paul Coca asegura que el desaire que sufrió Morales en Potosí refleja que su liderazgo va disminuyendo. Sin embargo, aclaró que el rechazo que genera no es al MAS ni al gobierno de Luis Arce. Sino a Evo Morales como persona. Coca aseveró que la declaratoria de persona no grata en el alto son consecuencias de la ruptura del MAS después de que Morales hizo a un lado a Eva Copa en las elecciones subnacionales de 2021. Evo Morales ha sido el principal responsable de la ruptura del MAS en el alto porque el MAS quería a Eva Copa de candidata y Morales no quiso y puso a un candidato que no tuvo ningún tipo de respaldo popular, manifestó. Sobre la declaratoria de persona no grata a Morales en la ciudad de El Alto, indicó que se debe a que dejó sola a la urbe alteña el 2019, cuando se escapó a Argentina, además que en los 14 años de gestión no entregó obras. El analista afirmó que la peor pesadilla del cocalero serán las sillas. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Ante la crisis migratoria, el gobierno de Boric militarizó la frontera chilena, esto fundamentalmente por el paso de ciudadanos haitianos. Ante la crisis migratoria, Chile determinó militarizar su frontera con Bolivia por 90 días, principalmente para evitar el ingreso de migrantes haitianos. Desde el centro político del país, la oposición asegura que es una clara muestra de que Bolivia no tiene buenas relaciones con el país vecino. Sin duda, esto demuestra que Bolivia no tiene, en este caso, una relación bilateral con Chile. Esto nos causa una sorpresa, no ha sido ni siquiera anunciado por el canciller de nuestro país. Entonces, claramente, pues, el gobierno nos está mintiendo cuando dice que tiene relación con Chile. Acá ya se ha roto la relación con el Perú y parece que vamos por el mismo camino con Chile. Pareciera que la cancillería boliviana desconocía el tema, aseguran. Él debería ser el primero en informar a todos los bolivianos sobre esta militarización que está realizando Chile, pero lamentablemente el canciller, pues, está totalmente ausente. Desde el oficialismo indicaron que no hay nada que cuestionar, ya que es un tema muy interno de ese país. Decisiones de los estados, de sus gobiernos, desde luego se enmarcan en asuntos internos que tienen que resolver, que tienen que definir ellos. Nosotros, desde luego, respetamos, aunque no podemos compartir, sin embargo, es una decisión de cada gobierno. Desde Bolivia se debe aplicar nuestras normativas para tratar con la migración ilegal, indicaron. Nosotros simplemente tenemos que cumplir nuestras normas. Ahí está la cancillería boliviana, está el ministerio de gobierno, nuestras instituciones democráticas. Y nos vamos a la noticia que se ha generado en un CIA Potosí. Martín Choque, usted recuerda a este personaje, a este dirigente que retira la silla del expresidente Evo Morales en un acto público. ¿Qué pasó en las últimas horas? En un acto por el carnaval de Conchote, el director de Culturas de un CIA, Martín Choque, le tiró la silla a Evo Morales. En su momento, argumentó que su molestia era por supuestamente politizar el evento. Choque denunció que en ese momento fue agredido por seguidores de Morales. Ahora su familia también está afectada. Su esposa habría perdido al bebé que esperaba, producto de las agresiones que también sufrió. Un mes, no sé, eran los primeros meses de haber sido, no, ahora yo, caminando, y tienes de salud de mi esposa. No, pero ellos no lo paran. Y por eso no hay la justicia, creo, aquí en Bolivia, aquí en Norte Potosí. Ya ha perdido mi esposa, ya está sangrando, ya desde ese día cuando a mí me hicieron ese maltrato desde el día jueves. Mi esposa está más preocupada, no, claro, yo soy hombre, todavía puedo aguantar todo, pero a veces las mujeres es lo que más sufre en la familia. Choque dice que ya renunció al cargo y expresa su desesperación por amenazas constantes que sufriría. Van a gritarnos la garantía, no, solamente yo confío en Dios, creo que no hay nada de autoridades aquí en Norte Potosí. A base de eso, tanto con el Ministerio Público, ni defensor del pueblo mismo, no sé, manifiesto también, no. Si me quieren ejecutar también de una vez que me lo ejecuten en plena plaza, no sé, pero de una vez que no me hagan sufrir más. Además de la renuncia a su cargo, Choque fue expulsado de su ayu, por lo que no tendrá el respaldo de su comunidad para la producción de sus tierras. Y por otro lado, en las últimas horas el CONADE ha presentado una denuncia contra el expresidente Evo Morales por seducción de tropas. Seducción de tropas y complicidad con el narcotráfico son dos delitos por los que el CONADE presentó una denuncia en contra del expresidente Morales. Sí, hemos presentado al Ministerio Público una demanda por dos delitos a partir de las declaraciones que él ha hecho en su radio, Causa Chuncoca, en un programa el 19 de febrero de este año. Él sostiene que se reúne con policías y militares, lo cual vulnera la constitución política del Estado. Dice que los policías del sector activo le han informado que habría una nueva modalidad en el tema del narcotráfico, que es al partir o mita-mita. Esto significa que él conoce que hay policías involucradas en la actividad del narcotráfico y su obligación de él es denunciar. Y como no lo está haciendo, nosotros lo estamos denunciando por el delito de complicidad en el tráfico de sustancias controladas. Piden que se identifique a los policías y militares con los que Evo Morales se habría reunido. Hemos presentado tres notas que son parte de la querella. En primer lugar al Ministro de Defensa, el señor Novillo, al comandante de la policía y al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, solicitándoles que identifiquen a estos policías y militares del servicio activo para que sean procesados y dados de baja. La denuncia ya fue aceptada en el Ministerio Público. Pero preste atención ante las denuncias del exdirector de Culturas de UNCIA. Una parlamentaria de Comunidad Ciudadana ha anunciado que enviará este caso y es del dirigente cocalero César Apasa a Naciones Unidas. Tras las agresiones y la denuncia de Martín Choque de hostigamientos que sufriría su familia después de haberle quitado la silla a Evo Morales, la diputada de Comunidad Ciudadana Tori Vialero recopila información para presentar el caso ante la ONU. Ha perdido a su bebé, ha renunciado del cargo con siete días de impedimento, no tiene garantías ni siquiera a su vida. ¿Y quién ha sido el causante de todo esto? Ha sido el señor Evo Morales. Estamos presentando de manera urgente una minuta de comunicación y eso lo tienen que conocer las instancias internacionales. Los seguidores de Evo dicen que no creen en las denuncias de Choque y que respetan la justicia comunitaria. Son verdades a medias, ¿no? Nos gustaría que el señor muestre con papeles lo que está acusando. Nosotros averiguamos qué es lo que ha sucedido totalmente incierto, o sea, totalmente falso lo que mencionaba el señor Martín Choque, que se le habría agredido a su familia. Bueno, son decisiones que los mismos originarios de alguna manera toman acciones deliberativas en base a sus competencias, a sus estatutos, a sus reglamentos. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos evadió el tema. Nosotros desconocemos oficialmente alguna información desde la investigación, por tanto, en la quinta sesión ordinaria se habló del tema y se va a hacer la petición de informe escrito. Vamos a tener datos que nos van a permitir seguramente emitir algún criterio. Noticias de Bolivia de hoy.